¡Hola, hola, hola! ¡Bienvenido! O sea, Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Otra edición de Me Quiero Volver Chango. Estamos rompiendo récord. Y es que Me Quiero Volver Chango, más que nada, es un espacio que depende de sucesos extraordinarios. Este es un podcast oportunista. Si pasa algo que no suele pasar, aquí estaremos para hablar de él. Si hubiera estado aquí para grabar tan puntual un podcast, a pesar de la agenda que, créanme, está bastante complicada este lunes, después de tantas cosas que han pasado este fin de semana, un Inter contra Juventus que ni siquiera he visto, ni siquiera sé cuánto quedaron, y pronto tengo que hacer un show hablando de él. Inmediatamente, tras grabar esto, tendré que ponerme a ver el Inter-Juventus, pero bueno, el Arsenal contra el Liverpool, por supuesto que el Barcelona-Real Madrid, del que ya hablé largo y tendido, y noticias como la de Eric Ten Hag, por fin dejando al Manchester United. Pero la pregunta es, ¿estaría aquí, grabando Me Quiero Volver Chango, si Vinicius hubiera ganado el Balón de Oro? Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos, no lo sé yo, mucho menos lo saben ustedes. Lo que sí sabemos es que Vinicius no ganó el Balón de Oro, y que eso, eso sí que es noticia. Es algo que nos sorprende. De vaya semanita ha tenido el Real Madrid. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo te cambia todo? Inclusive cuando eres todopoderoso como el Real Madrid, inclusive cuando sabes que no es más que un tropiezo, que pronto podrás recuperarte de él, porque el Real Madrid es un equipo que, por supuesto, ha ganado muchísimas ligas, muchísimas Champions Leagues, pero ha tenido momentos de fracaso tremendo. Es decir, inclusive el Real Madrid ha perdido más Champions Leagues de las que ha ganado. Ha ganado 15 y ha perdido, no sé, no ha ido a todas las ediciones de la Champions League, ¿verdad? No se las he contado, pero 30 y tantas, seguro. Por lo menos, 30 y tantas ediciones de la Champions League no las ha podido ganar. Y Ligas Españolas, pues ha ganado un montón, 30 y tantas, ¿no? Pero ha perdido 60 y tantas. Inclusive un equipo súper ganador como el Real Madrid pierde más de lo que gana, afortunadamente digo yo. Y en este caso ha perdido el Balón de Oro. En una semana en la que venía de perder 4 a 0 contra el Barcelona en el Santiago Bernabéu. Todo iba bien. Todo era maravilloso. Había críticas, pero es que al Real Madrid siempre se le critica, ¿no? El equipo estaba invicto. Había perdido, sí, ciertamente en la Champions League contra el Lille, pero mantenía el invicto en la liga y era un equipo que cuando quería ganaba. Y tenía al merecido Balón de Oro. Todo el mundo lo daba por seguro. Y no ganó Vinicius el Balón de Oro. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y a ver, no voy a desmarcarme ahora. Ahora menos que nunca. Creo que he dejado bastante claro y además siempre en cualquier tema que abarco, trato de hacerle saber a la gente cuáles son mis filias, cuáles son mis fobias. Y dentro de mis fobias, Vinicius es una de mis fobias favoritas. No lo soporto. Y además, cuestiono a todo aquel que soporte a Vinicius. Aquel que me diga, a mí me queda bien Vinicius, ya de inicio me parece que su juicio merece un análisis, ¿no? A nivel personal esto. Obviamente, pero aquí hay que desmarcarnos de las valoraciones personales. O tal vez no. O tal vez no. Pero ya llegaré a ese tema. Que es creo que la conclusión de por qué no gana Vinicius. Porque es la única explicación. Porque, a ver, si hablamos de fútbol, si hablamos de lo que ganó el equipo donde juega Vinicius, si hablamos de cuál es el equipo en el que juega Vinicius, porque muchas veces el equipo que gana la Champions League, su estrella no gana el Balón de Oro. ¿Por qué? Porque no es el Real Madrid. O porque no es el Barcelona. Pregúntenle a Liverpool. El Liverpool, que ha ganado, ¿cuántas? Seis Champions Leagues. El único Balón de Oro que ganó fue Michael Owen. Ni siquiera un año en el que ganó la Champions League en Liverpool. Ese año ganaron, ni siquiera ganaron la Premier League. Ganaron la Carabao, o como se llamara en ese momento la Copa de la Liga, la Carling Cup, creo que le decían, la FA Cup, y la Europa League, que en ese momento se llamaba UEFA Cup, en 2001, si no me equivoco. Y Michael Owen ganó el Balón de Oro. Pero todas las veces en que el Liverpool ganó la Champions League y a Rush, Kenny Dalglish, Steven Gerrard, por hablar de tiempos más recientes, nada. El Liverpool nunca ganó el Balón de Oro. No tenía ese peso para que lo que se da por hecho cuando un jugador del Real Madrid o del Barcelona gana la Champions League, automáticamente eso repercute en la entrega del Balón de Oro. Bueno, eso no pasó jamás en el Liverpool. Y les digo que con el Bayern Múnich en tiempos recientes tampoco. Así que no es un caso tan radical como el de Liverpool, pero el Bayern Múnich en los últimos años cuando ha ganado la Champions League les ha valido gorro. Frank Ribery un año tremendo. Cristiano Ronaldo. Manuel Neuer no. Messi. O creo que el mismo Cristiano Ronaldo en aquella ocasión. En el caso de Lewandowski ahí saben que hubo pandemia mejor no damos el Balón de Oro. A ver, a ver, a ver. Güey, pero ¿Hubo Champions? Sí. ¿Hubo Bundesliga? Sí. ¿Hubo Liga Española? Sí. ¿Hubo Serie A? Sí. No mames. ¿Por qué no das el Balón de Oro? ¿No? Se jugó la Premier League, se jugó la Champions, se jugaron todas las competiciones importantes. Aunque se hayan detenido por la pandemia, al final se jugaron completas, ¿no? Y ese año, pues claro, es que no lo ganó un jugador del Barça o un jugador del Madrid. En concreto, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo no ganaron la Champions League. Entonces, ¿para qué damos el Balón de Oro? Y ese año no le dieron el Balón de Oro a Robert Lewandowski. Increíble, ¿no? Pero este año, este año es extraordinario porque por primera vez el Real Madrid gana la Champions League y su estrella no gana el Balón de Oro. Y aquellos que digan, no, pero el Barcelona, también con el Barcelona, es verdad. También ocurre con el Barcelona, solo que el Barcelona ha ganado mucho menos Champions League y siempre las ganó, bueno, Ronaldinho ciertamente en 2006, ganó la Champions, el Barça, Ronaldinho, Balón de Oro, que era lo que correspondía, ¿no? Pero, pero no, inclusive Ronaldinho había ganado el Balón de Oro un año antes, en 2005, pero en 2006 lo que pesa ya es la Copa del Mundo, ¿no? No tanto la Champions League que gana el Barcelona y se lo dan a un jugador recién comprado por el Real Madrid que fue Cannavaro. O sea, ni siquiera ahí podemos hablar de que cada vez que el Barça gana la Champions League, la figura del Barça gana el Balón de Oro, pero con Messi pasó. Con Messi, Cristiano Ronaldo, siempre que Messi ganaba la Champions, ganaba el Balón de Oro y muchas veces que no ganó la Champions también, ¿no? De todas formas le dieron el Balón de Oro. Pero con Cristiano Ronaldo, si ganas la Champions vas a tener el Balón de Oro seguro. Así fue siempre mientras jugó en el Real Madrid y bueno, en su último año ya no fue la mejor versión de Cristiano Ronaldo y se lo dieron a Modric porque además era un año mundialista y pasó algo similar a lo que les decía, ¿no? Del peso de Cannavaro en 2006 con la selección italiana que acabó influyendo más en el veredicto de los jueces que la tremenda temporada que había hecho Ronaldinho con el Barcelona y lo de Modric en la Copa del Mundo siendo subcampeón es lo que me parece que también le da la ventaja sobre Cristiano Ronaldo que a mitad de temporada además se había ido del Madrid entonces ya había perdido esa jerarquía. Entonces, cada vez que el Madrid gana la Champions League se lo han dado a la figura del Real Madrid. Mientras Cristiano Ronaldo fue la figura del Real Madrid y el Real Madrid ganó la Champions League sin duda Cristiano Ronaldo ganaba el Balón de Oro cuando Cristiano Ronaldo ganó la Champions League pero se fue a la Juventus ¡oh sorpresa! Luka Modric ¿por qué? porque además de ganar la Champions pues fue finalista de la Copa del Mundo y cuando el Madrid ganó otra vez la Champions League ya sin Cristiano Ronaldo entonces era Benzema la figura del equipo y nadie dudó en que Benzema era el merecido Balón de Oro ¿y qué pasa? cuando el Real Madrid gana la Champions League sin Vinicius digo perdón sin Cristiano Ronaldo sin Benzema con un Modric ya en plan suplente está claro que estaba entre Bellingham y Vinicius pero conforme avanzaba la temporada Bellingham iba menos Vinicius iba más y bueno creo que no había duda las otras candidaturas eran muy débiles lo de Dani Carvajal se sostenía en que sí ganó la Champions League sí ganó la Euro fue muy importante en ambas conquistas pero Carvajal no fue la figura de España en la Euro fue un jugador muy importante Carvajal no fue la figura del Real Madrid en la temporada fue un futbolista muy importante un poquito como Jorginho cuando ganó también con el Chelsea la Champions League y ganó la Euro con Italia el mismo año en 2021 le alcanzó para estar por una vez en su vida entre los finalistas como esta vez le tocó a Carvajal pero no era suficiente sobre todo si lo ves en el panorama histórico por bueno que sea Carvajal pues al final de cuentas pensar en los grandes laterales de la historia en Cafú en Roberto Carlos en Maldín y lo lejos que estuvieron todos de ganar el Balón de Oro y que lo gane Carvajal habría sido un despropósito histórico entonces Carvajal descartado y Rodri pues Rodri si no lo ganó el año anterior en el que no solamente ganó la Champions League sino que lo hizo con un gol suyo y el Manchester City no perdía jamás mientras Rodri estuviera en el campo pues ahora más que otra cosa parecía un uy Rodri debió haberlo ganado el año pasado ahora démosle el premio este año porque el año pasado se lo dimos todavía a Lionel Messi y la verdad le tocaba a Rodri el año pasado era inapelable lo de Rodri este año siendo muy bueno pues el Manchester City no gana la Champions League no llega a la final de la Champions League la selección española sí que llega a la final pero Rodri no es importante en la final así como digo que Carvajal no fue la gran figura de España Rodri fue muy importante sin duda como lo es en cada equipo que juega o en su selección pero bueno además en la final sale lesionado muy pronto y luego pues se pierde el resto de la temporada por más que hay que entender que y es muy difícil esto de entender porque para qué chingados entregas el premio a final de año cuando lo que estás evaluando es la temporada si evaluas la temporada no te esperes hasta noviembre para dar el balón de oro dalo cuando acaba temporada en junio si acaso en septiembre cuando están iniciando las temporadas y todavía no se puede ensuciar o entorpecer el análisis de lo que están haciendo los jugadores en los últimos meses porque julio agosto septiembre octubre no sirve para nada en el conteo de o se supone en la valoración de aquellos que votan votan la temporada en este caso 2023-2024 pero el que se hayan lesionado Carvajal y Rodrigo por más que ya hayan sido durante meses que en teoría no se toman en cuenta a la hora de evaluar quién ha de ser votado al balón de oro pues eso parecía todavía abrirle más el camino a Vinicius de por sí la figura del Real Madrid en su momento además parecía bueno puede ser todavía Jude Bellingham vamos a esperar a ver qué pasa en la final porque todos sabíamos que la final se le iba a ganar al Borussia Dortmund y si llegaba Bellingham y metía dos goles en la final pues Bellingham iba a ser el balón de oro pero Bellingham falló un gol muy claro Vinicius lo metió luego todavía quedaba bueno a ver qué pasa en los torneos continentales a ver qué hace Vinicius en Brasil a ver qué hace Bellingham en Inglaterra a ver qué ocurre con pues a ver quién quién era el propio Rodri con la selección española pero tampoco hubo pruebas concluyentes ni definitivas en los torneos de verano Vinicius fue un desastre en Brasil por más que Bellingham llegó a la final de la Eurocopa Bellingham continuó su declive a nivel físico y futbolístico y Rodri pues salió campeón de Europa es verdad y eso le acaba impulsando a ganar el Balón de Oro a pesar que lo que más cuenta que es la final su equipo la gana él no es partícipe durante la mayoría de los minutos de esa final por más que haya arrancado entonces el hecho que se hayan lesionado tanto Rodri primero como Carvajal después parecía todavía llanarle más el camino a Vinicius para ganar el Balón de Oro y sin embargo no lo gana ¿por qué? ¿por qué Vinicius no gana el Balón de Oro? si juega en el Real Madrid si metió goles muy importantes si no ha dejado de hacerlo inclusive en lo que llevamos de esta temporada 2024-2025 por más que no cuente entonces yo creo que el análisis del Balón de Oro merece como todos los años una reprobación independientemente de quién lo gane ya el hecho de premiar a un futbolista en un deporte colectivo es un despropósito porque las funciones de un centro delantero de un extremo de un mediocampista de contención de un volante de ida y vuelta de un defensor de un lateral de un portero son totalmente distintas absolutamente distintas compararlos entre sí unos no pueden sin los otros todos son codependientes y hacen cosas distintas y tienen pesos distintos para soportar los éxitos de un equipo pero eso no los hace mejores o peores no son tenistas donde puedes medir mucho más fácilmente quién es mejor que el otro son futbolistas con posiciones y por lo tanto con trabajos tareas muy distintas los unos de los otros y comparar a todos porteros defensas mediocampistas de ida y vuelta y de contención y extremos y centros delanteros y sacar al mejor eso ya es muy complicado en un deporte colectivo en un deporte en el que tienen que engranar todos eso ya de por sí es un despropósito inicial luego hacerlo en una temporada como les digo y esperar hasta octubre ya es una descalendarización que le quita una conciencia a lo que se está entregando nos hace perder la perspectiva y la percepción de lo que realmente estamos valorando claro las lesiones de Carvajal y Rodri en este caso nos hacían sentir que Vinicius tenía el camino libre a ganar el Balón de Oro cuando en realidad la carrera por el Balón de Oro en teoría acabó el día en que acabaron la Euro y la Copa América y quizás quizás solo quizás el día después no habría sido tan polémico porque Rodri había ganado al final de cuentas la Euro y Vinicius había hecho nada con la selección brasileña pero se reanudan las competencias Vinicius además de todo lo que hizo la temporada pasada sigue siendo súper determinante los otros dos candidatos están lesionados está claro que Rodri durante muchos más meses y Carvajal recientemente lesionado pero si era carrera de dos pues daba la sensación que Rodri había quedado fuera pero no era mera percepción porque todo lo que pasó desde la Eurocopa hasta hoy no cuenta entonces esa es otra razón pero entonces ya hay muchos errores en el Balón de Oro el comparar un medio de contención y un centro o un extremo en este caso un atacante como es Vinicius el entregar el Balón de Oro tantos meses después ¿por qué? eso tiene razón y luego eso que es sumamente subjetivo a final de cuentas siempre podemos discutir y seguiremos discutiendo si un campeón es justo o no es justo y al final está claro que te guste o no te guste con polémica o sin polémica metió más goles que el equipo rival y si no lo hizo en el tiempo reglamentario y en el tiempo extra entonces en los penales y el campeón es el campeón pero cuando es el Balón de Oro y no es por estadísticas sino que las estadísticas simplemente te ayudan más o menos para para tratar de evaluar a unos y a otros pero claro las estadísticas como comparas los goles y las asistencias de un extremo como Vinicius con los que genera Rodri lo que sí puedes decir es mira Rodri el año pasado no ganó el año pasado sí ganó la Champions League y el Manchester City no perdió partidos cuando Rodri estaba en la cancha y esta aunque Rodri fue excelente el Manchester City sí perdió cuando Rodri estaba en la cancha como ocurrió en la final de la FA Cup y Rodri no ganó la Champions League perdió ante el Real Madrid de Vinicius entonces sí que que ahí el argumento inclusive si no hablamos ya de de la percepción que nos puede hacer que era engañosa que dábamos muchos a Rodri por muerto porque se lesionó cuando eso no tiene nada que ver en la lucha por el Balón de Oro que terminó justo en la Eurocopa sí tiene que ver el hecho que esa temporada de Rodri pues no fue tan buena como la anterior en la que le dieron el Balón de Oro al Lionel Messi la realidad es que el Balón de Oro está hecho para dividir ¿no? porque aunque cuando hablemos de títulos de la Champions League o de cualquier liga siempre va a haber polémica generalmente puede haber debate de quién era mejor pues el que ganó ganó ¿por qué? porque hizo más puntos o porque en una final metió más goles en un Balón de Oro no tienes que hacer un podcast larguísimo para tratar de explicar por qué qué fue lo que ocurrió ¿por qué Vinicius no ganó el Balón de Oro? y expuesto todo lo anterior creo que todos los caminos nos llevan al Vinicius ser humano al Vinicius que no es ejemplar al Vinicius que es un dolor de huevos si quieren que sea más directo para el televidente yo no sé si Neymar por ejemplo que era un jugador muy similar creo que menos castrante un poquito menos castrante no demasiado que Vinicius pues está claro que nunca tendremos la oportunidad de decir ¿y por qué Neymar sí ganó el Balón de Oro? no pues no lo ganó porque estaban Cristiano y Messi quedó dos veces en tercer lugar así que hipotéticamente lo hubiera ganado si no hubiera coincidido con Cristiano Ronaldo y con Lionel Messi que ya era suficiente pero creo que tampoco su carácter le ayudó mucho en este caso France Football sí que toma en cuenta o le pide a los jueces que no son tantos que tomen en cuenta que sea ejemplar la actitud del futbolista y no ha sido ejemplar claramente ha necesitado mucho ser ejemplar y de repente son requisitos como cada quien las reglas están para romperse como para no hacerles caso letras chiquitas en las que está escrito pero pero ¿qué más da? vamos a evaluar lo que hace en la cancha muchos votarán con esa tendencia muchos otros dirán no a ver yo tengo la confianza de parte de France Football de representar a mi país a la hora de votar y voy a tomar en cuenta todo lo que se me pide voy a hacer un análisis en el que valore el éxito colectivo del equipo la influencia que tuvo este futbolista en el equipo y lo ejemplar o no que fue en su conducta y claramente Vinicius es un tipo mal educado es un tipo que que no puedes tú reflejarte o o ver a los siempre decimos a los niños quiero evitar hablar de los niños que para eso los niños tienen papás que les eduquen pero pero a mí me pasó es decir los futbolistas en general son mal ejemplo yo cuando jugaba este de niño y de grande inclusive tenía esa costumbre de reclamarle al árbitro ¿por qué? porque lo veía en la tele porque es lo que hacen los jugadores le reclamas al árbitro sin ningún tipo de razón sin ningún tipo de razón el árbitro está haciendo su trabajo entonces el acoso permanente al que somete Vinicius al árbitro a los jugadores rivales de la afición hablemos después pero también se deja enganchar y le encanta también prender el fuego y a ver el racismo es un tema asqueroso que existe no es algo que se inventa a Vinicius lo que sí se inventa a Vinicius es que es contra él no no desgraciadamente existe el racismo en el fútbol ha existido siempre y es un tema muy complicado de taclear pero a Vinicius aunque el elemento del racismo esté ahí presente y no se puede ocultar lo que realmente le pega a Vinicius son dos cosas la raza no le ayuda voy a ser franco con eso los idiotas idiotas son y la raza a Vinicius en este caso no le ayuda pero lo que realmente le perjudica más allá de la raza es que es muy bueno y normalmente contra los jugadores buenos si no son tuyos vas a tratar de acosarlos nadie habla de racismo en contra de Cristiano Ronaldo ¿verdad? pero Cristiano Ronaldo es un tipo que cae muy mal a todos aquellos equipos que no cuentan con él por lo general Cristiano Ronaldo es acosado cuando juega como visitante porque es la estrella del equipo rival y eso es lo que le ocurre a las estrellas entonces a Vinicius no le pesa tanto la raza como el ser muy bueno pero sobre todo ser tonto el problema de Vinicius es que es tonto y a la gente no nos gustan los tontos y Vinicius claramente está mal educado y eso no sé si va a cambiar con esto yo daba a Vinicius por un caso perdido porque además asumía que iba a ganar el balón de oro así como yo pensé hace unos años que Vinicius nunca iba a ganar el balón de oro y cuando hubo un tiempo en el que todos lo pensábamos luego Vinicius renació y yo decía a ver sí sí pero tiene un techo no va a ganar el balón de oro nunca lo decía con una soberbia terrible sigo teniendo razón todavía pero pero debía haber ganado el balón de oro si somos honestos y si hablamos solamente de capacidad futbolística durante esta temporada si yo pensaba que nunca iba a ganar el balón de oro era porque me parecía que nunca iba a ser lo suficientemente buen futbolista para ganarlo y sí es lo suficientemente buen futbolista para ganar el balón de oro pero no es una persona normal no es una persona normal para ganar el balón de oro y eso es lo que le ha pesado y creo que nunca va a ser una persona normal creo que lo único que puede hacer es empeorar porque a esta edad lo dije en su momento y esto a muchísimos no les gustó y lo voy a repetir me vale es una realidad si en su momento a Vinicius le hubieran dado un par de cachetadas de niño quizás hubiera tenido solución pero nadie se las dio y lo han solapado y le han dejado ser quien es y ahora le juega en contra creo yo que esa es la verdadera razón por la que Vinicius no ha ganado el balón de oro ser quien es no ser como es ser y tener el carácter que tiene y esas actitudes que son realmente molestas es muy molesto así como es muy agradable ver a Vinicius jugar al fútbol es muy molesto verlo cada vez que la pelota no se mueve cada vez que que él recibe una falta que se queja que se ríe del árbitro que increpa es muy molesto Vinicius y y no sé si esto le va a hacer por fin madurar creo que no pero fíjense así como lo descartaba del todo los golpes en la vida aunque lleguen demasiado tarde y aunque no sean dos cachetadas creo que esto quizás le diga ay güey ay güey ay güey tengo que cambiar no sé cómo le va a hacer honestamente porque la gente no cambia tan fácilmente a menos de que sea inteligente y en este caso Vinicius no me da demasiadas pistas de ser inteligente no sé qué va a pasar con Vinicius en los siguientes años no sé si eventualmente va a ganar el balón de oro no sé si ya llegó a su techo y ahora viene la decadencia lo que sí sé es que quizás esto es una buena oportunidad para Vinicius esta oportunidad de decir puta no gané el balón de oro porque soy un tonto tengo que cambiar tengo que cambiar no es suficiente ser un gran futbolista tengo que dejar de ser tan tonto y y eso necesita mucho trabajo tanto trabajo como el que ha puesto Vinicius a la hora de superar todo lo que ha tenido en contra las risas de sus compañeros Benzema diciéndole a a Mendy ¿no? a este no se la pases juega contra nosotros Joaquín viendo sin saber que estaba siendo grabado desde la desde la banca del Betis un partido de Vinicius diciendo este es muy malo ¿no? gente compañeros tanto de equipo como de profesión ya no hablemos de periodistas dudamos de Vinicius y Vinicius trabajó mejoró y nos cayó a todos y esto ese trabajo que hizo a nivel futbolístico tiene que hacerlo ahora me parece que mucho más difícil a nivel personal pero se puede por supuesto que se puede mejorar y y se puede cambiar para bien ¿lo hará Vinicius? yo apostaría que no pero siempre he apostado en contra de Vinicius vamos a ver yo ahora mismo eh o hasta ayer tenía la certeza de que de hecho tenía si quieren que sea sincero mi discurso porque inicié diciéndoles que me quiero volver chango quien sabe si se hubiera grabado o no tal vez si se hubiera grabado porque al fin de cuentas el balón de oro es un tema que ocurre una vez al año ¿no? eh pero dentro de mi discurso que no preparo pero que a veces si pienso ¿no? y digo a ver este por donde voy a atacar el tema eh iba a concluir algo así como bueno este Vinicius ahora mismo es el presente pero el futuro no pinta bien para Vinicius a menos de que cambie eso habría dicho ¿no? en un universo paralelo en el que eh Vinicius hubiera ganado merecidamente el balón de oro y hubiera dicho solamente con mucha certeza que Vinicius va a acabar mal que si sigue así y que no hay mucha pinta de que cambie va a acabar mal eh es cuestión de tiempo eh el fútbol dura lo que dura y la vida afortunadamente es más larga que que el fútbol entonces Vinicius ya no solamente por ganar el balón de oro sino para no acabar mal que es lo más importante el fútbol es algo que se le va a acabar a los 32 a los 35 o a los 40 o a los 42 años pero va a haber mucha vida después del fútbol y aunque haga mucho mucho dinero hay muchos ejemplos de futbolistas particularmente brasileños que bueno pregúntenle a a Robinho pregúntenle a Daniel Alves pregúntenle a casos quizás menos extremos como Ronaldinho pregúntenle pregúntenle a Adriano pregúntenle a Garrincha desde el bonito detalle que tu nombre aparezca en los créditos al final de mis videos el número ganador es este al 800 por 2 hasta entrar en el sorteo para que vayamos juntos al próximo Barcelona Real Madrid son muchos los beneficios que te esperan como miembro únete y a todo esto hay un actor secundario en esta historia y este actor secundario es el que ganó el balón de oro Rodri pero bueno la noticia claramente hoy es que Vinicius no lo ganó y mañana seguirá siendo que Vinicius no lo ganó y pasarán las semanas y los meses quizás unos cuantos años no demasiados y este balón de oro será recordado como el que no ganó Vinicius y no como el que si ganó Rodri pero les digo algo van a pasar los años quizás una o dos décadas y se le hará justicia a Rodri y ya nos hablará del balón de oro que no ganó Vinicius porque ya no habrá esa esa conciencia de que debió haberlo ganado Rodri el año anterior 2023 era el año de Rodri y no 2024 no cuando pasen los años suficientes Rodri será considerado un jugador de época que la estaba rompiendo a mitad de los años 20 y que por eso ganó el balón de oro un jugador legendario ya lo es a partir de ahora no estoy diciendo que va a ser uno de los mejores de todos los tiempos porque creo que no va a llegar a tanto Rodri pero si lo suficiente como para haberse convertido en el primer futbolista español en muchísimos años lo que no pudo Iker Casillas ni Sergio Ramos ni Carlos Puyol ni Andrés Iniesta ni Xavi Hernández ni Raúl González lo logró Rodri y eso ya lo pone en un escalón altísimo y habrá un momento de la historia no tan lejano en que se deje de hablar de que el balón de oro 2024 no lo ganó Vinicius sino que la noticia va a ser que lo ganó Rodri pero bueno la noticia ahora es Vinicius y lo seguiré haciendo durante algún rato pero no fue la única noticia este fin de semana tuvimos un Inter contra Juventus que tengo que ponerme a ver ya urgentemente ya me voy para poderlo ver pero un Arsenal en contra Liverpool que quedaron 2 a 2 un Manchester United que perdió contra el West Ham 2 a 1 y que por fin el resultado arrojó la destitución del técnico Eric Ten Hag y varias cosas que analizaré en me quiero volver chango express que no será tan express porque hay mucho de que hablar así que si son ya miembros de mi canal de Youtube entonces muy pronto si no es que dependiendo de cuando estén viendo o oyendo este podcast quizás incluso ya se ha subido este material pero bueno a continuación lo grabaré y lo subiremos para los miembros si no son miembros disculpen ustedes pero tienen que entender que algo les tengo que dar a aquellos me quiero ver changuistas que decidieron apoyar este proyecto y que están lo suficientemente interesados para hacerse miembros del canal de Youtube y tener recompensas y no importa si son nivel chimpancé neandertal u homo sapiens los contenidos exclusivos son para todos y ya otros tipos de beneficios ahí si ya serán a la medida para cada quien pero todo aquel que quiera hacerse miembro de Youtube y tener acceso a me quiero ver changu express pues háganlo métanse a Youtube y únanse porque además voy a recuperar las baracnécdotas para los miembros voy a ir una por una de regreso quienes no sepan quiénes son las baracnécdotas quienes sean lo suficientemente nuevos en este podcast para no saber de qué diablo estoy hablando bueno las baracnécdotas fueron una serie de historias 50 ligadas a mi vida profesional o incluso personal pero siempre relacionadas con el fútbol curiosidades momentos divertidos o angustiosos hay de todo fueron un éxito la verdad pero era una época en la que el podcast solamente se grababa en audio ahora tenemos la posibilidad de video y de mostrar alguna foto o alguna imagen y creo que es un buen momento para aquellos que son los más fieles de me quiero volver changu y los verdaderos fanáticos de este podcast para que podamos revivir las baracnécdotas que pasan los años y sigo sin poder pronunciar vaya palabrita que se me ocurrió las baracnécdotas me piden muchas veces saca nuevas baracnécdotas no no tengo nuevas baracnécdotas ya en mi juventud viví todas las baracnécdotas ahora me la paso en mi cueva y y ya no salgo tanto de casa como para tener cosas que contar lo que sí puedo hacer es recordarlas de nuevo y ahora en versión video y voy a empezar ahora que es Halloween por algo que tengo aquí abajo y que muchos sabrán en cuanto lo vean de qué se trata y los que no podrán averiguarlo en YouTube cuando se hagan miembros aquí les va voy a empezar con esta baracnécdota esto fue me quiero volver chango muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo algunos de ustedes sabrán de qué me disfrace porque volví a disfrazarme como hace 19 años pero esta historia continuará muy pronto en una nueva edición para todos ustedes porque les decía claro no 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 Gracias.